Bienvenidos de nuevo a los que ya estáis conectados y bienvenidos a los que acabáis de conectar. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Os cuento un poquito cómo vamos a enfocar el webinar, la presentación. La idea es que tengamos una pequeña discusión, José Antonio Pascual y yo, en la que analicemos algunos detalles de estas dos nuevas convocatorias que se han publicado ya, se ha publicado la orden de bases y que están pendientes de abrir. Que analicemos en detalle cómo se configuran, cuáles son las oportunidades que tenéis de presentar proyectos a estas convocatorias y que podéis plantear las preguntas que tengáis en la cabeza para resolverlas lo más adecuadamente posible. Voy a presentaros brevemente la oficina de ayudas al sector TIC, a través de la cual os ofrecemos este webinar. Posteriormente, José Antonio hará una presentación a nivel general sobre las dos convocatorias a las que hacíamos referencia en el arranque, en la inscripción que habéis completado, que son las ayudas a proyectos colaborativos y a las unidades de innovación conjuntas de la agencia IDEA. Y después iniciaremos un pequeño turno de debate en donde iremos respondiendo a esas preguntas. Está previsto que dure aproximadamente una hora. Y bueno, iniciar un poco también presentándome a mí. Mi nombre es Daniel García, soy el responsable de Zabala Innovation Consulting en Andalucía. En este momento estamos desarrollando una colaboración con la oficina de ayudas al sector TIC de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad. Creo que lo he dicho todo. Esta oficina nace hace aproximadamente algo más de dos años, casi tres, con la idea de dar soporte al sector TIC fundamentalmente para buscar oportunidades de financiación con ayudas públicas. Y en los últimos tiempos estamos desarrollando, en los últimos meses estamos desarrollando un proyecto piloto para darle un poco de empuje más a esta herramienta que os presentaré ahora en un momento y realizar algunas actividades complementarias para dar soporte a las empresas del sector de Andalucía. Me acompaña José Antonio Pascual, como representante de la agencia IDEA, como alto representante de la agencia IDEA, con el que vamos a poder responder por su conocimiento de las convocatorias, pues prácticamente cualquier duda que podáis tener y asegurarnos de que quede todo claro para que toméis la decisión de si vais o no a presentar el proyecto que tenéis en la cabeza. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias a vosotros y a Sandetel por haberme invitado. Pues, bueno, para no demorarme más voy a hacer una pequeña presentación de qué consiste la oficina. Aquí tenéis. Básicamente, a través de este link podéis acceder a todos los servicios de la oficina. Son servicios gratuitos para el sector TIC Andaluz y básicamente se componen de un buscador de ayudas y de varios programas o itinerarios en los que intentamos facilitar un poco a las empresas el definir qué tipo de ayudas les puede encajar según su actividad o según su estado de desarrollo. Es un buscador bastante completo, actualizado, donde contemplamos ayudas regionales, nacionales y europeas que son específicas para el sector TIC o generalistas. No vamos a encontrar ayudas de agricultura, no vamos a encontrar ayudas en principio de comercio, son ayudas específicas del sector TIC o que pueden aprovechar las empresas del sector TIC. Como os decía, básicamente tendremos ese buscador con una serie de filtros. Tenemos una serie de filtros que se pueden programar para que llegue información cada cierto tiempo, cada semana, cada mes, sobre las ayudas que ha identificado el buscador que encajan con los criterios que hemos seleccionado. Y luego, además, son estos otros tres servicios que estamos dando en este proyecto piloto. Uno es de atención telefónica, en el que tenemos un teléfono abierto, en el que cualquier duda que una empresa del sector TIC andaluza o conceden a Andalucía quiera resolver con respecto a ayudas públicas, os puede llamar y le atenderemos encantados. Tenemos un asesoramiento a medida que consiste en unas reuniones aproximadamente de una hora, unas reuniones de enfoque inicial, donde la idea es que analicemos en detalle bien la estrategia de la empresa, bien algún proyecto concreto y podemos sacar conclusiones y recomendar algunas opciones de financiación en esa línea. Y esta última opción que estamos trabajando actualmente, que son los webinars, que ya hemos realizado, este sería el tercero. Tenemos un cuarto webinar previsto para el mes que viene. Los dos primeros, y a los que podéis acudir para verlos, están grabados y podéis acceder a ellos en la oficina, en la web de la oficina. Fueron sobre ayudas para startups o empresas de reciente creación. Fue el primero. Hicimos luego uno enfocado en deducciones fiscales y bonificación a la seguridad social. También enfocado en el sector TIC. Este, sobre ayudas de la agencia IDEA. Y el próximo webinar será sobre estrategia de innovación. Sin más, paso la palabra a José Antonio. Pero antes, José Antonio me vas a perdonar, voy a plantearle a los ponentes un pequeño sondeo. Con idea de que nos transmitáis, si tenéis ya pensado presentar algún proyecto a la convocatoria, os volveré a plantear esta misma pregunta cuando terminemos y analizaremos si este webinar ha servido para que cambiéis un poco esa percepción, aclarar todas vuestras dudas y al final motivaros a que trabajéis estas convocatorias con los proyectos de imágenes que tenéis en marcha. Vamos a dar un poquito de tiempo para que responda una parte de los asistentes. Ahora mismo habéis votado un 45%. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis participando. No os lo he comentado, pero vamos a dejar el turno de preguntas, si os parece, para el final, porque yo creo que vamos a ir resolviendo muchas de las dudas que podáis tener, tanto en la intervención de José Antonio como luego en el pequeño debate, pequeño diálogo que vamos a tener. Luego abriremos turnos de preguntas. Si os parece, vais planteando las preguntas en el chat y yo se las iré trasladando, porque en muchos casos la experiencia nos dice que va a haber muchas preguntas repetidas o muy parecidas. Yo las iré recopilando y trasladándoselas a José Antonio para responderlas, pero lo haremos al final. Tenéis el chat disponible para ir planteándolas. Yo os digo, os diré a partir de qué momento. Vamos a esperar un poquito más. Yo creo que es suficiente. Vale, bueno, pues voy a compartir con vosotros los resultados. Habéis votado aproximadamente un 75%. Como veis, aproximadamente el 25% de los asistentes estáis convencidos de que vais a presentar ya un proyecto y un 70% aproximadamente estáis dudando. Todavía no tenéis información o tenéis dudas. Vamos a ver si ese 70%, 69% os podemos aclarar y resolver esas dudas que podáis tener. Muy bien. Pues muchas gracias por participar. Y voy a acceder a José Antonio. Listo. José Antonio, cuando quieras. Pues todo tuyo. Hola. Buenos días de nuevo. Y en primer lugar, pues nada. Agradecer a Sandetel, a los compañeros de Sandetel, porque para mí son compañeros de la misma consejería, la invitación a estas jornadas, la oportunidad que se nos presta de poder contar nuestras convocatorias de IMADEC, que pensamos que es una estupenda oportunidad para proyectos de empresas andaluzas. Y, por supuesto, también a Zabala Innovation Consulting y a Daniel por la coordinación y por la presentación. Y a partir de ahí, pues paso a compartir la... Creo que se ve. ¿Puede ser? Sí. Un momento, porque ahora... Bien, pues la presentación, que es... Ahora aquí se llega. Bueno, pues básicamente en estos 25 minutos lo que voy a intentar es explicar a grandes rasgos en qué consisten los elementos fundamentales y, en este caso, los que nosotros consideramos que son los más necesarios tener claro a la hora de plantearse la posibilidad de presentar un proyecto a las convocatorias que ya tenemos publicadas o aquellas que vienen en breve. Teniendo en cuenta que todo empieza en el mes de marzo, cuando en la Universidad de Málaga, pues el consejero de nuestra consejería y nuestro director general, pues presenta un calendario de convocatorias que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía va a publicar en el entorno del primer semestre de 2020 para proyectos de I más D, de los cuales, con la idea, entendemos que sale necesaria de plantear un calendario, un calendario que se respete y que permita hacer previsible y garantizar esta información a las compañías para que tomen sus decisiones para presentar proyectos. De este calendario hay dos convocatorias que se publicaron. Se publicaron el 7 de abril, concretamente, la convocatoria de creación de unidades de innovación conjunta y la convocatoria de proyectos colaborativos en las que yo me voy a centrar hoy. Pero también comentaré, lógicamente, la convocatoria de proyectos de I más D empresarial porque, bueno, pues digamos que está muy próxima a su publicación. En cualquier caso, tanto para las dos que se han publicado como para la que se va a publicar, se dispone ya, tanto en la página web de la agencia IDEA como en la oficina virtual de la agencia IDEA, toda la información necesaria para ir planteando los proyectos sin necesidad de que abra el plazo de presentación de solicitudes. Bien, pues sin más, lo primero que me gusta decir es que, bueno, nosotros tenemos una orden publicada, una orden de ayudas a la I más D que se publica el 8 de junio. La orden es del 5 de junio, se publica el 8 de junio de 2017 y todas las convocatorias que hemos lanzado o vamos a lanzar para I más D en este año hacen referencia a esas bases reguladoras. Y aunque son unas bases reguladoras con tres programas y nueve tipologías de proyectos, aquí financiamos siempre lo mismo. Lo que financiamos son proyectos de I más D. Perdón, lo que decía es que lo que financiamos son proyectos de I más D orientados a la creación de nuevos productos, procesos o servicios o a la mejora significativa de esos productos, procesos o servicios. Y por proyectos de I más D entendemos aquellos proyectos que tengan un reto técnico que hay que vencer, que hay que solventar para generar ese producto o servicio nuevo, que requieren generar un conocimiento nuevo o una aplicación de un conocimiento ya existente, pero que ha tenido una aplicación distinta a la que pretende el proyecto, que la solución no es evidente, no es trivial, no es obvia y por tanto tiene un riesgo, incluso un riesgo de que no la consigamos y que está vinculado con unos recursos personal, contrataciones externas, etcétera, unos recursos que aplicamos a la consecución de los objetivos del proyecto y a unos plazos. Yo creo que en unas jornadas destinadas a empresas del sector TIC hablar del concepto de proyecto no tiene sentido porque lo conocéis igual o mejor que yo, pues un proyecto con estas características es lo que nosotros entendemos como un proyecto de I más D, con dos elementos que merece la pena reseñarse, que pueden ser de investigación industrial o de desarrollo experimental y esto, aparte de un concepto teórico, determina de manera muy clara el porcentaje de ayuda, incluso si el proyecto encaja o no en la convocatoria, por tanto, pues no tenemos más remedio que explicarlos. Más allá de la definición que estáis viendo en la presentación y que está expresamente recogida en la orden, un proyecto de investigación industrial es un proyecto que genera un conocimiento y que llega a validar un componente a nivel de laboratorio, que llega a la construcción de un prototipo en laboratorio o con un entorno de interfaces simulados, ¿de acuerdo? Y es lo que en la terminología, en la jerga de estos proyectos es un TRL, nivel de madurez tecnológica, CUAT, prueba de concepto, tecnología validada en laboratorio. ¿Desarrollo experimental? Pues en este caso los proyectos no generan un conocimiento, sino que aplican, mejorando y adaptando al alcance del proyecto, un conocimiento preexistente y llegan a la creación de un prototipo, de un demostrador, de un proyecto o planta piloto, llegando a comprobar o validar el funcionamiento en un entorno operacional de ese prototipo o planta piloto, en términos más cercanos a la terminología que ustedes conocen, pues por ejemplo, un paso previo a la certificación de un producto. Por tanto, en ambos casos son proyectos de I más D, la única diferencia es la relevancia científico-técnica de los mismos y lo cercano que estén o lo próximo que estén a la llegada al mercado. En el sector TIC es cierto que estas definiciones son algo más complejas de aplicar, porque lo que podríamos considerar una versión beta sobre la que se realizan las comprobaciones o las pruebas en el entorno de operacional, pues no está claramente diferenciada de lo que es el producto final. Bueno, con eso contamos e intentamos incorporarlo en el análisis de los proyectos presentados. A partir de ahí, con estos conceptos, proyectos para aplicar o generar un conocimiento, para lanzar un producto, un servicio, un proceso nuevo o mejorar sustancialmente los que ya tenemos, con un riesgo y con estas definiciones, pues hemos lanzado dos convocatorias. Vamos a lanzar una próxima con los siguientes destinatarios. Pequeñas, medianas o grandes empresas, utilizando para la determinación del tamaño por los criterios que establece la Unión Europea. Y en algunos casos, y ahora comentaremos cuáles, con la participación de organismos de investigación, públicos o privados, o centros tecnológicos o centros de investigación. Y en función de la convocatoria, el rol que juegan estas entidades será como beneficiario, socio del proyecto beneficiario, será como colaborador necesario a través de una contratación o simplemente como colaborador opcional, incrementando los porcentajes de ayuda si participan en una contratación en el proyecto. Bien, pues con estos elementos características de las tres convocatorias que vamos a centrar hoy la presentación. Unidades de innovación conjunta. Bueno, ¿qué es un proyecto de creación de una unidad de innovación conjunta? Bueno, para mí me gusta decir que son grandes alianzas a largo plazo entre una gran empresa y un organismo de investigación para desarrollar un proyecto ambicioso, un proyecto de largo alcance. Es un proyecto de investigación industrial y, por tanto, estamos hablando de validar un componente escala de laboratorio. No significa que todas las actividades del proyecto tengan que estar en ese entorno, pero que sí mayoritariamente el proyecto tiene que estar en ese entorno de madurez tecnológica. Una agrupación de dos entidades, ni más ni menos, dos entidades. Una, una gran empresa, otra un organismo de investigación. El presupuesto mínimo del proyecto es de un millón y medio de euros. La empresa tiene que tener una participación en el presupuesto de más del 50% y hablamos de un proyecto a tres años, con una fecha tope de ejecución de 30 de junio de 2023. Esta fecha tope de ejecución se repite en todas las convocatorias que hemos lanzado o que vamos a lanzar. Nosotros tenemos unas obligaciones que cumplir con las instituciones europeas, a efectos de también certificar las ayudas que damos. Proyectos que se ejecuten más allá de esa fecha, pues nos quedamos sin plazo. Por tanto, con independencia de los requisitos establecidos en la convocatoria, ningún proyecto de las convocatorias de imatriz de la agencia IDEA que ha lanzado o que va a lanzar en este semestre puede terminar más tarde, el 30 de junio de 2023. Para las unidades de innovación conjunta, tres años de plazo. Los proyectos, además, en este caso, unidad de innovación conjunta tiene que cumplir otros dos requisitos indispensables. Requisito uno, ubicación físicamente diferenciada, lo que significa que el proyecto tiene que tener un espacio propio de desarrollo, que ese espacio propio no puede ser el principal de las entidades que componen la agrupación, de la empresa Nopime y del organismo de investigación, y que en la memoria, de la que luego hablaremos, pues hay que mencionar de manera expresa dónde se realizan todas las actividades del proyecto y, en el caso de que el proyecto se realizara alguna de las actividades fuera de esa ubicación, habría que explicar el motivo y validarlo por nuestra parte. Es un tema muy relevante, no me extiendo en aras de no hacer esto demasiado denso o insufrible, pero en las preguntas, pues podemos concretar de manera o definir de manera más detallada lo que se entiende por ubicación físicamente diferenciada. Por otro lado, pues estos proyectos requieren un plan de difusión de resultados que no es elegible, pero que es obligatorio que desde el principio las empresas o los proyectos contemplen cómo van a difundir parte de los resultados que obtengan con el proyecto. Lógicamente no queremos que difunda todo porque será parte de la ventaja competitiva que se obtenga con el proyecto, pero sí los elementos más relevantes. La subvención que concedemos, somos conscientes de que es una convocatoria con requisitos duros, la subvención que concedemos a cambio es la máxima que un proyecto de este tipo puede recibir no solo en Andalucía, sino en España. El 60% de la ayuda sobre la base incentivable. Nuestra ayuda es siempre y en todo caso una subvención a fondo perdido. En términos financieros es pospagable. Esto significa que primero se justifica y después se cobra, si bien es cierto que se contempla la justificación por hitos. Se ejecuta un hito, se justifica ese hito, se cobra ese hito y nos sirve para financiar lo que quede del proyecto por ejecutar. El máximo de ayuda para el 60% es 2 millones de euros. Por tanto, aquí nos dirigimos a grandes empresas, organismos de investigación, que quieran desarrollar un proyecto a largo plazo, de un alcance ambicioso y en las condiciones que estamos estableciendo. Y a cambio, 60% de ayuda para ambas entidades. Segunda convocatoria, proyectos colaborativos. Se escribe colaborativos, pero si quieren ustedes les puedo recordar Interconecta porque las condiciones son semejantes. Proyectos, aquí ya de investigación industrial o de desarrollo experimental, es decir, nos podemos mover entre un TRL 3.4 y un TRL 7, es decir, a validar el prototipo, el demostrador a una escala de funcionamiento operacional. Esto se presenta en agrupación de al menos tres empresas, al menos tres empresas que son independientes entre sí y al menos una de ellas tiene que ser una pequeña o mediana empresa, pueden ser dos, pueden ser las tres, al menos una de ellas, una PYME en los términos que la Comisión Europea considera que son una PYME. Menos de 250 trabajadores, menos de 50 millones de facturación o menos de 43 millones de activos reales. Este proyecto tiene que tener un presupuesto mínimo de un millón de euros, presupuesto subvencionable, distribuido entre los tres o más socios, con el único requisito de que ningún socio tenga más del 70% de ese presupuesto. Otro requisito es que al menos el 15% de ese presupuesto tiene que estar contratado con un organismo de investigación, uno o varios, de tal manera que si en la Unidad de Innovación Conjunta los organismos de investigación son beneficiarios, socios del proyecto, en los proyectos colaborativos lo que hacen es participar en una investigación contractual a cambio de un precio, hay una contratación. Lo que hace referencia a plazos, el plazo máximo de ejecución son 36 meses a partir de la presentación de la solicitud. Por plazo máximo, en este caso entendemos que pueden ser tres, pueden ser dos, pueden ser dos años y medio. Puede empezar el proyecto el día siguiente de presentar la solicitud o puede empezar dentro de un año y durar dos. El único requisito relativo a los plazos es tres años de plazo máximo a partir de la presentación de la solicitud y tiene que acabar el 30 de junio de 2023. Y a cambio de estos requisitos, pues damos una subvención que tiene un rango entre el 40 y el 70%. ¿Y de qué depende? Pues depende de la calificación del proyecto, si el proyecto es de investigación industrial o de desarrollo experimental, que solo determina la evaluación científico-técnica del mismo y depende también del tamaño de la empresa. De tal manera que para un mismo proyecto, el proyecto será calificado como investigación o como desarrollo y tendrá solo una calificación para el proyecto en su conjunto y después el porcentaje de ayuda, pues será distinto en función del tamaño de la empresa. Un ejemplo, un proyecto de investigación industrial compuesto por una pequeña, una mediana y una gran empresa, recuerden que siempre tiene que haber al menos una pyme, pues tendrá una ayuda del 50% para la gran empresa, una ayuda del 60% para la mediana empresa y una ayuda del 70% para la pequeña empresa. Bien, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí nos estamos dirigiendo a agrupaciones de tres o más empresas que tengan la necesidad y la oportunidad de desarrollar conjuntamente un proyecto que llegue más lejos de lo que llegarían individualmente, cumpliendo los requisitos que hemos establecido y, a cambio, también le damos el porcentaje de ayuda a fondo perdido mayor que se puede dar o que permiten las autoridades europeas. Y tercera y última convocatoria, si las dos anteriores se han publicado, aunque no tienen abierto todavía el plazo y ahora explicaré por qué, en esta tercera la convocatoria no está abierta, se va a abrir en breve. En principio, planteábamos hacerlo a finales de mayo de 2020, es posible que lo retrasemos 10 o 15 días, no más, en función de la aclaración del tema del estado de alarma, del levantamiento del estado de alarma. Y aquí hablamos de proyectos, también de investigación industrial, también de desarrollo experimental. Pueden ser individuales o hechos como máximo por dos empresas, también con un plazo máximo de 36 meses hasta el 30 de junio de 2023. Y con un presupuesto que tiene la convocatoria de 23 millones. Empresas de todos los tamaños, todos los alcances de proyectos y ahora aquí sí, al ser proyectos más sencillos, lógicamente, pues tiene un porcentaje de ayuda menor, que va desde el 15%, en el caso de un proyecto de desarrollo industrial para una gran empresa, a un 55%, una pequeña empresa, un proyecto de investigación industrial hecho en colaboración con otra compañía. Bien, toda la información relativa tanto a esta convocatoria como a las otras convocatorias anteriores está en la oficina virtual de la agencia IDEA. Ahora explicaré en qué soportes. Por tanto, lo que tenemos son tres convocatorias, dos publicadas, una en el horno para publicar en breve, que suman 23 más 25 más 18 y, por tanto, lo que tenemos son 66 millones de euros en las convocatorias que se van a poner en marcha hoy por hoy y alguna más que luego comentaré que se publicarán en verano. ¿De acuerdo? Bueno, el camino lógico para analizar esto son los requisitos de beneficiarios y los requisitos de proyecto. Para todas las convocatorias, requisitos de beneficiarios generales, las empresas tienen que estar válidamente constituidas y con un establecimiento operativo en Andalucía que debe existir en el momento de presentar la solicitud. Por tanto, el establecimiento operativo no puede ser consecuencia del proyecto, tiene que existir antes. Si bien es cierto que el proyecto se puede desarrollar en otro establecimiento operativo, pero todas las empresas que presenten solicitud tienen que tener un establecimiento operativo en Andalucía con carácter previo a su presentación. Segundo, la capacidad económico-financiera de todos los beneficiarios para realizar el proyecto. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que atendiendo a sus cuentas históricas y a las previsionales, bueno, pues de alguna manera tiene que haber posibilidades de afrontar el proyecto para garantizar que hay un riesgo o que el riesgo de inejecución por estrangulamiento financiero no es muy alto. Y esto es tan sencillo como si una empresa, pues permítame un ejemplo sencillo, factura 400.000 euros al año, pues plantea hacer un proyecto de dos millones y medio en un año y medio. Bueno, pues nos tendrá que explicar esto cómo lo va a financiar, porque si no es difícilmente creído. No financiamos empresas en situación de crisis, no financiamos empresas que hayan sido declaradas en concurso de insolvencia y que todavía mantengan esa declaración, si han salido del concurso, no hay ningún problema. Tienen que estar al corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad social, aunque permítame aclarar que esto lo validamos o lo comprobamos, perdón, en el momento de la resolución, no en el momento del análisis. Por tanto, pues tienen tiempo para ponerse al corriente y, desgraciadamente, porque no es un capricho de la agencia IDEA ni de la consejería, por motivos de normativa europea, no podemos financiar proyectos del sector de la pesca y la agricultura. Una vez analizado el requisito de beneficiario, y me interesa mucho decir que entiendo que es muy pertinente que sea lo primero que se analice, que se chequee con carácter previo a presentar la solicitud, porque es un pasa o no pasa, y que además en proyectos en agrupación, con dos o más componentes, tienen que cumplir los requisitos todos y cada uno de los componentes de la agrupación. Y si uno no lo cumple, el proyecto se cae. ¿De acuerdo? Por tanto, a la hora de conformar un consorcio, el tipo que sea, unidad de innovación conjunta, proyectos colaborativos, máxima atención al cumplimiento de los requisitos de cada uno de los componentes. Requisitos de beneficiario, perdón, esto ya lo he mencionado, y ahora requisitos de beneficiario específicos. Pues las unidades de innovación conjunta liderados por una gran empresa, en los proyectos colaborativos, repito, al menos tres empresas, una pyme, ninguna empresa más del 70% y los organismos de investigación contratados en un 15% del presupuesto. Requisitos de proyecto. Los proyectos tienen que ser técnicamente, económicamente y financieramente viables. Se tienen que realizar en la comunidad autónoma de Andalucía y por eso ¿qué entendemos? Pues entendemos, uno, que hay un establecimiento operativo, que se haga en ese establecimiento operativo y, dos, que el personal que realiza el proyecto esté vinculado a un centro de trabajo andaluz. Y eso se ve en la nómina, o en la vida laboral o en el modelo 190. Por tanto, pues es un elemento objetivo fácilmente comprobable. Los proyectos no pueden estar iniciados con anterioridad a la presentación de la solicitud. Lo que significa, pues que hay que esperar a presentar la solicitud y que además no solamente es que no haya facturas, sino que no pueda haber ningún tipo de acuerdo suscrito que ponga de manifiesto que el proyecto se inicia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Aquellos acuerdos que se firmen con anterioridad, el propio acuerdo de consorcio que exigimos o un acuerdo con un organismo de investigación o otro tipo de documento deberían reflejar una cláusula suspensiva, algo que dijera que la realización del proyecto empezará después de presentar la solicitud o en cualquier caso que está supeditado a la aprobación de la ayuda. Y los proyectos tienen que contribuir a una de las prioridades de nuestra RICS, que como ustedes conocen, perdón porque no sé si se está viendo bien, pues una de las ocho prioridades es el fomento de las tecnologías de la información en la economía digital. Por tanto, yo considero que, por no decir todos, la gran mayoría de los proyectos TIC que se puedan generar, pues estarían incluidos en alguna de las prioridades, especialmente en la prioridad 8. Pero, ojo, esto hay que defenderlo en la solicitud. Esto no es automático. Ustedes tienen que defender en la solicitud con qué prioridad y linea de acción se alinea el proyecto. Bien, un resumen de los requisitos, que en aras de la brevedad no me extiendo, pero que es importante, como van a contar con la presentación, que chequen de tal manera que garanticen que en el momento de presentar de la solicitud se cumplen todos y cada uno de ellos, para todos y cada uno de las empresas que participan en el consorcio o agrupación. ¿Todo esto cómo se presenta? Pues esto se presenta en nuestra oficina virtual y lo primero que pueden hacer es darse de alta en el registro de empresa, que no come pan, y perdón por la expresión, y que además es un paso previo, que solo se hace una vez, es decir, si ya están registrados no hay que hacerlo más. Permítanme que diga una cuestión que no sé si se ha quedado clara. Unidades de innovación conjunta y proyectos colaborativos, la convocatoria está publicada. El plazo de presentación no empieza hasta que no se levante el estado de alarma, que en principio es el 7 de junio, pero que no sabemos si se prorrogará. Pero no obstante, en el sistema se puede entrar ya para, uno, darse de alta en el registro de empresa y, dos, empezar a trabajar en el borrador de la solicitud, de tal manera que cuando se abra el plazo se le pueda dar el botón lo más rápido posible y, a criterio de los solicitantes, poder empezar el proyecto sin esperar a la resolución. ¿Es suficiente la información que viene en las pantallas de la oficina virtual? No es suficiente. Esto es concurrencia competitiva. ¿Y esto qué significa? Pues significa que los proyectos tienen que cumplir todos los requisitos y que el presupuesto debe estar perfecta y claramente explicado porque no van a tener ninguna opción posterior para defender, mejorar, ratificar o rectificar el proyecto. Por tanto, y el tema del presupuesto, que es lo más relevante o de lo más relevante de un proyecto de I+.D., pues ojo con esto, tiene que estar bien dimensionado, tiene que ser adecuado para los objetivos del alcance, tiene que remunerar todos los factores, debe ser asumible por los solicitantes, por su capacidad, su tamaño, razonado, detallado, justificado, equilibrado y creíble. Y todos estos adjetivos, que les pueden sonar, no sé si necesarios, pero créanme, son necesarios porque se requiere de todos estos elementos para hacer una evaluación y una determinación de la base incentivable la más adecuada posible. ¿Gastos elegibles? Bueno, no me extiendo, luego si quieren en el turno de preguntas. ¿Gastos elegibles? Los habituales en un proyecto de I+.D. Los gastos de personal, ¿cuáles? Aquellos necesarios para el proyecto. En las horas del personal técnico, investigador o auxiliar, si viniera al caso y esté justificado. Los costes de instrumental, equipamiento, no fungibles, solo nuevo, no de segunda mano y solo en la vida útil y en la dedicación que requiera el proyecto. La investigación contractual y otras subcontrataciones. La contratación de organismos de investigación, especialmente, lógicamente, cuando sea requerido en la convocatoria, otro tipo de asistencia técnica, no para la gestión de la ayuda, pero otro tipo de asistencia técnica que sea necesaria para el desarrollo de las actividades del proyecto. Y otros gastos de explotación, materiales, suministros, fungibles, vinculados al proyecto. Gastos generales, que son algunos gastos que son del proyecto, pero que no están contemplados en las partidas anteriores y se calculan con un tanto alzado, que no requiere justificación, que viene de la aplicación del 15% de los gastos de personal que se consideren incentivados. La presentación tiene más detalles sobre esto, la van a tener, yo no me extiendo, pero sí dos elementos críticos. Lo primero, hay que justificar todas y cada una de las partidas que se pidan en el presupuesto. Hay que explicar por qué, por qué mil metros de cables y no 500, por qué se contrata a un grupo de investigación y no a otro. Es crítico explicar cuánto de necesario es cada una de las partidas y en qué actividad, paquete de trabajo, tarea encaja. Y si no está claro, preguntaremos y si no, es probable que no se considere incentivable. Y otro elemento, hay que pedir inicialmente tres ofertas comparables para partidas de gasto superiores a 15.000 euros. Luego, si quieren el turno de preguntas, nos extendemos más con esto. Voy a intentar, me salto todo esto que lo tendrán en la presentación. Bueno, pues con todo esto, ¿qué pasa si hemos aclarado alguna duda, pero resulta que hemos generado más? O incluso si los resultados de la encuesta son peores después de mi presentación que anteriores. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado lo que se llama el kit del solicitante, que es una serie de documentación o información soporte para acompañar a los posibles solicitantes desde la concepción de la idea, que ya la tienen o no, hasta la presentación de la solicitud. ¿Qué compone el kit del solicitante? Bueno, primero una guía, una guía para enfrentarnos, no sé si la expresión es la más adecuada, a la oficina telemática. O sea, cómo acompañarnos en todo el proceso de introducir los datos de nuestra solicitud en nuestra herramienta telemática. Segundo, las guías de las convocatorias. Cada convocatoria tiene una guía específica donde se explica con un lenguaje, entiendo que más inteligible que el burocrático de la orden de base y de la convocatoria, y con más detalle lo que se le pide en la convocatoria, las características que tienen que seguir, que cumplir los proyectos. Tercero, los modelos de memoria. Para mí es lo más importante del kit del solicitante. Lo he dicho varias veces, pero no me canso de repetirlo. Su proyecto es lo que presenten, y una vez presentado, habrá un proceso de subsanación formal. No hay oportunidad de comentar, defender, cambiar, rectificar o ratificar la memoria técnica. Su proyecto es lo que escriban. Por tanto, ciñanse al modelo de memoria que proponemos, que están las preguntas relevantes para realizar las respuestas relevantes. Hemos hecho un esfuerzo, modestamente, para que el modelo de memoria contemple todo lo que queremos que contemple, y algo yo creo que útil. En el anexo 2 de los mismos hay una tabla de correspondencias entre los contenidos de la memoria y los criterios de valoración, para que sepan dónde tienen que escribir qué, para que se le evalúe cada uno de los criterios y sus criterios, que por otro lado son públicos. ¿De acuerdo? Bien, están en las convocatorias. Otras herramientas que les ayudarán a cumplimentar parte de la solicitud, como por ejemplo la determinación de los costes de personal, y adicionalmente un par de cosas que vamos generando y actualizando. Uno, material audiovisual, como vídeos de diferente tipo, para tener unos primeros auxilios de las convocatorias de manera un poco más amena o algo más llevadera, y después las FAQs publicamos con frecuencia por las respuestas a las preguntas más recurrentes, de tal manera que garanticemos que todo el mundo tiene acceso a la misma información. Al ser un procedimiento de concurrencia competitiva, lo tenemos que garantizar. El modelo de memoria, donde vienen todas las instrucciones detalladas. ¿Qué debe contener un proyecto? Claro, preciso, el plan de trabajo, paquetes, actividades entregables. Yo creo que para la mayoría de ustedes esto quizás no sea necesario, pero en la memoria está detallado para que, a manera de guía, puedan completar su solicitud. Planificación de actividades hitos. Y este es el proceso. Y ahora la evaluación, y con esto termino. Por evaluación, ¿qué entendemos? Pues el proceso donde una vez tramitado y realizada la subsanación, pues se le da una puntuación que va de 1 a 30 a los proyectos. La evaluación tiene dos partes. Es una científico-técnica que la realiza una entidad externa con personal especializado en los dominios o las tecnologías o en las áreas de conocimiento, objeto del proyecto. Y por eso es el 30% de la evaluación. Y aquí, ¿qué se mide? Pues la calidad científico-técnica, la calidad de la memoria, la planificación, la novedad, si el presupuesto es el adecuado, etcétera, etcétera. Hay un 70% de la puntuación que lo que va a mirar es en qué medida el proyecto, la parte empresarial, la parte de impacto, en qué mejora la competitividad de la compañía, los nuevos productos, los nuevos servicios, la mejora con lo que ya tiene, la mejora con la competencia, la alineación con las estrategias de la consejería o con las estrategias a nivel nacional o internacional. Y esto es el 70%. Y, como he dicho, esto es público. Aquí está lo que se evalúa. Insistir en que no hay subsanación. Por tanto, cuidemos mucho lo que se escribe, cómo se escribe y algunas recomendaciones. Primero, dar de alta a la empresa. La herramienta está abierta. Podemos ir poco a poco, sin prisa, aunque no estén los plazos abiertos, que se hablen cuando se levante el estado de alarma. Reúna con suficiente antelación la documentación, la información que deba recabar. Creemos que está todo claro. Si no está claro, se pregunta. Recuerde que en proyectos realizados por una agrupación, la solicitud la debe presentar el líder. No deje la presentación para el último momento. Por favor, no lo hagan. El representante legal debe completar la firma y el registro de la solicitud. Conozca la plataforma telemática. Familiarícese con ella. Sea claro, preciso, no de nada por entendido. Ustedes son expertos en la tecnología que presentan. Pero las personas que participamos en la tramitación y en el análisis no tenemos por qué serlo. Por tanto, no den nada por supuesto, porque lo que no esté escrito no se valora ni se tiene en cuenta. Justifique cada actividad, cada partida presupuestaria y, por favor, chequense los requisitos de beneficiarios del proyecto, porque si no se cumplen, el proyecto no se va siquiera a evaluar. Y, bueno, pues esto hasta aquí llegó. La oportunidad existe. Yo creo que la tienen que identificar ustedes. Yo no puedo decir otra cosa que creo que es una ventana de oportunidad extraordinaria para proyectos del sector TIC en Andalucía, para proyectos que hagan en agrupación con otros lo que no pueden llegar individualmente, para proyectos de largo alcance, también para proyectos individuales en la convocatoria de imágenes empresarial, pero sin duda con porcentajes de ayudas iguales o mejores a los que se pueden ofrecer por otras entidades. A partir de aquí, consulten el kit del solicitante, comprueben los requisitos, consulten con la oficina virtual o con las ocho gerencias provinciales que la agencia de EA tiene en cada una de las provincias de Andalucía y presenten la solicitud y a competir, porque, como hemos dicho, es concurrencia competitiva y se compiten todas las solicitudes presentadas para optar al presupuesto que está dotado. La convocatoria. Y yo, por mi parte, decir que gracias. Creo que me he extendido un poquito más de lo inicialmente previsto, pero bueno, espero poder compensarlo ahora con brevedad y claridad en las respuestas. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que ha quedado bastante claro. Bueno, esta exposición, como siempre, ha sido muy clara y con esa presentación que compartiremos con todos los inscritos y los asistentes, podremos aclarar más cosas. A mí me gustaría, antes de dar paso al turno de preguntas a la audiencia, plantearte yo algunas preguntas un poquito generales que pueden ser, yo creo, de interés para todos. ¿Vale? Primero daros las gracias por el esfuerzo, porque es cierto que de la convocatoria de 2017 a hoy, ese kit de herramientas que habéis puesto en marcha, yo creo facilita mucho la comprensión de las convocatorias y también van a facilitar la preparación de los proyectos. Tanto el enfoque que les habéis dado a la plantilla o a la plantilla de la memoria, donde habéis dejado muy claro cómo se evalúa y qué se evalúa en cada uno de los apartados. Eso yo creo que ayuda mucho. Y también la herramienta del cálculo del coste de hora, que creo que también va a servir para simplificar mucho lo que fue la convocatoria de 2017. Sin duda. Que todos aprenden, ¿eh? ¿Cómo? Que todos aprendemos. Es decir, que al final, pues... Hombre, sí, claro. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, está claro. Bueno, te iba a preguntar también por los plazos, porque al final creo que será una duda general. Una vez que se... Por los plazos en todos los sentidos. La apertura de la convocatoria está sujeta, en el caso de la UIA y de los colaborativos, a la finalización del estado de alarma. Son 75 días después, ¿no? Con lo cual, pues ya podemos estar hablando de mediados de agosto. Bueno, dependiendo de cómo termine. Una vez que se presentan los proyectos, ¿cuánto estimáis de plazo de evaluación para tener las resoluciones provisionales? Vale, bueno. A ver, nosotros somos conscientes que en convocatorias anteriores, pues, la demora en los tiempos de resolución, pues, ha sido más de la esperada. Entonces, ¿por qué lo vamos a ocultar? Eso es un dato objetivo. El compromiso de la agencia, y así además lo manifestó el director general en Málaga, cuando se presentó ahora en estas convocatorias, fue cumplir, al menos, cumplir lo que dice la orden. La orden dice seis meses para tener una resolución. Pues, como mínimo, eso. Ojo, en concurrencia competitiva, hasta llegar a una resolución definitiva, yo en algún seminario que tengo más tiempo, he puesto la cantidad de ítems que hay que cumplir. Entonces, en estas convocatorias, y me refiero a unidades de innovación conjunta y a colaborativos, que se cerrará, pues, yo entiendo que se va a cerrar en la segunda quincena de agosto, en función de cuándo se levante definitivamente el estado de alarma, nuestra intención sería que en el año 2020 tuviéramos una propuesta de resolución provisional. Es una propuesta no definitiva, pero que permite tener una primera idea, que es, oiga, esta es la evaluación, esta es la puntuación, esta es la base incentivable, y así se ordena la prelación o ranking de solicitudes, y después usted reclame, etcétera, etcétera. Porque, claro, controlar los plazos es complejo en función del número de solicitudes que se presenten. El número de, entonces, en principio es como muchos seis meses, que es lo que dice la orden, y en cualquier caso una unidad de innovación conjunta y colaborativos hacer un esfuerzo para que en el año 2020 tengamos una propuesta de resolución provisional. Vale. Perfecto. Pues, muchas gracias por la respuesta. Quería preguntarle yo a la audiencia, por valorar también un poco las preguntas hacia dónde dirigirlas, si tenemos ahora mismo presente muchas grandes empresas, porque al final, como la unidad de innovación conjunta está limitada a grandes empresas, os pediría que, si podéis levantar los asistentes, levantar la mano en el sentido virtual, tenéis un botón donde se ve una mano levantada para ver cuántas grandes empresas tenemos entre las audiencias, y, bueno, ver si tiene mucho sentido plantear muchas preguntas o no con respecto a unidades de innovación conjunta. ¿Os importaría levantar la mano o pulsar en levantar la mano? Bueno, vale. Vale, bueno. No hay muchas, tenemos un 10% aproximadamente de los asistentes, pero es una idea general. Tú has empezado por innovación conjunta, yo voy a empezar por colaborativo. Estamos viendo que al final la RIS 3 es fundamental, que los proyectos encajen con alguna de las prioridades, las ocho prioridades de la RIS 3. Eso es lo que sí. Es un requisito, sí. Es el sector al que pertenece, el sector de actividad al que pertenece la empresa es independiente, o sea, una empresa de cualquier sector podría presentarse a la convocatoria siempre que el proyecto encaje con alguna de las prioridades de la RIS 3. Una de las ocho, a ver, la experiencia nos dice que hay empresas del sector TIC que presentan proyectos a la prioridad de energía, porque el proyecto tiene como objetivo desarrollar una solución, pues no sé, de conectividad en plantas solares, por decir algo. Quiero decir que al final lo que tiene que estar alineado con la RIS, con una prioridad y específicamente con una línea de acción, por tanto hay que coger la RIS y buscarse y lo tiene que defender el solicitante, aunque después nosotros lo analizamos, es el proyecto, no la empresa. Además, bueno, no sería raro, es habitual en proyectos colaborativos donde hay empresas que no comparten actividad, una se dedica a la TIC y otra conoce los procesos de negocio del sector de la energía, y entonces habrá que buscar a qué prioridad encaja el proyecto. Ojo, relevante, pertenecer, pertenecer, el proyecto que encaje en una prioridad es requisito de entrada, pero después preguntamos en la memoria y valoramos si además puede encajar con otras prioridades, y no es tampoco tan excepcional y por tanto eso supone mayor valoración. Valoración, ¿de acuerdo? Perfecto. Una, condición necesaria, más de una, valoración adicional. Y la valoración es muy importante porque al final te coloca más arriba o más abajo en el ranking y por tanto estás más lejos de la línea de corte del dinero. Has tocado también el tema del establecimiento en Andalucía. O sea, al final puedo concretar un poco una empresa que tenga su sede fiscal en Madrid, siempre que tenga un establecimiento productivo en Andalucía, un establecimiento productivo, una delegación o lo que sea, podría participar como socio o coordinador en el proyecto y siempre que en el proyecto los gastos se realicen en Andalucía. Perfectamente. De hecho, lo que dice la OLE, establecimiento operativo en Andalucía con independencia de donde tenga su sede. ¿Un autónomo podría presentarse a esta convocatoria? ¿O tendría que ser empresa? No, sí, sí, sí puede. ¿Está abierta a los autónomos? Sí. Vale. O sea, tendría la consideración de PYME, entiendo, y encajaría como un socio. Perfecto. Si hay una pregunta en relación con eso. En proyectos colaborativos el consorcio mínimo es de tres, pero ¿tenéis establecido un máximo? No. Yo sé que hay convocatorias de otras entidades que dicen entre tres y seis. Nosotros no. A ver, al final es quien decide quiénes son los componentes requeridos para desarrollar el alcance y las actividades del proyecto pues son las propias empresas. A mayor número de empresas, mayor complejidad la gestión del proyecto y después, ojo, no nos olvidemos, mayor riesgo en incumplimiento de algún tipo de requisitos desde el principio hasta el final. Es decir, pero que esto es de perogrullo. Si somos ocho, pues es más fácil que uno tenga algún problema de incumplimiento de algún tipo de requisito. Y por incumplimiento de tipo de requisito me refiero desde entrada, por ejemplo, estar al corriente de las obligaciones con la seguridad social, por decirlo. Entonces, el tamaño óptimo del consorcio y su arquitectura lo deciden ellos. Nosotros nos gustan los proyectos grandes y nos... Bueno, no grandes, no, perdón. Nos gustan los proyectos que participa gente porque se trata de eso, ¿no? Pero no establecemos máximo. Sí, al final sentido común. Claro. Y mapa de riesgo, como se dice en terminología de gestión de proyectos. Mapa de riesgo y, bueno, y soluciones a los riesgos. Ah, dice bien. Está claro. A diferencia de la convocatoria interconecta que habías planteado en el que el coordinador tiene que ser mediana o grande, o tenía que serlo cuando estaba esa convocatoria en activo, en el caso colaborativo podría coordinar una pequeña empresa perfectamente el proyecto. Aquí no hay esa limitación. No da igual, quien quiera. Perfecto. Eso le interesa mucho a la audiencia que hay muchas pymes. Y en cuanto a los organismos de investigación, que en colaborativo también es un requisito, ¿es necesario presentar las tres ofertas al subcontratar o no un organismo de investigación? Si la pregunta es, ¿es necesario presentar las tres ofertas? La respuesta es sí. Con matices. Y ahora matizamos. Lo que dice la ley de subvenciones, porque esto no es un capricho de la agencia IDEA, la ley general de subvenciones dice que para gastos superiores a lo que establezca la ley de contratos, en este caso 15.000 euros para los contratos menores, hay que presentar tres ofertas. Además, las tres ofertas tienen que ser comparables. Es decir, que se pida lo mismo y que se puede apreciar efectivamente que las ofertas responden a las mismas especificaciones. Y lo que dice nuestra orden, porque lo dice la ley general de subvenciones, es que para un gasto superior a 15.000 euros, para la contratación del organismo de investigación, que va a ser superior a 15.000 euros, hay que pedir tres ofertas, que estas sean comparables, y si no coges la más barata, explicar por qué. También dice la ley que si no fuera posible encontrar tres ofertas en el mercado, pues que se justifique. Entonces, yo aquí lo que digo es, ¿es posible que se dé esa circunstancia? Sí. ¿La admitiríamos? ¿Si se argumenta? Sí. ¿Vale con decir, es que no hay tres ofertas? No. No sé si me he explicado, Daniel. Si no, insisto. Es un elemento muy relevante por una circunstancia que nos va a la ley, que es que esto no se pide en la solicitud, que esto se pide en la justificación, cuando ya no hay remedio. Entonces, llega un grupo de tres empresas, o de dos o de una, porque esto aplica a toda la orden de I más D. Y llega a justificarle un proyecto y se piensa que lo ha hecho muy bien y lo que trae es un papelito diciendo que es que no había tres ofertas iguales. Y no las va a poder conseguir ya, porque las ofertas tienen que tener fecha anterior al compromiso de gasto y se nos puede caer la contratación. Y si se nos cae la contratación, se nos puede caer algo más a veces que la partida subvencionable. Por tanto, ahora que tenemos tiempo, definamos las especificaciones de manera clara, solicitemos las tres ofertas y, si no es posible, armémonos de argumentos para justificar que efectivamente es así. Y, ojo, si no pueden ser tres, mejor dos y justificar por qué no llego a tres que solo una. Esto es una paradoja lo que voy a decir, pero lo tengo que decir porque es así. El grupo de investigación o el organismo de investigación que se contrata, hay que decirlo en la memoria, porque se evalúa. Decir, oiga, yo voy a contratar la universidad de X porque me va a hacer esto y quiero que me haga esto con este entregable. Por tanto, lo lógico sería que ya tuviéramos claro cuál es, que lo pongamos en la memoria. Y también lo lógico sería, pero ahí no nos vamos a meter ahora, a que esa decisión hubiera seguido los procesos previos razonables. ¿De acuerdo? Yo creo que me estoy explicando, ¿no, Daniel? Yo te he entendido. Pues eso. Con respecto a los organismos de investigación, el organismo de investigación no tiene que ser andaluz. Puede ser un organismo de investigación en general de cualquier... En colaborativos, no. En colaborativos, sí. En la unidad de innovación conjunta tiene que tener un establecimiento operativo en Andalucía, pero en colaborativos, no. Vale. Perfecto. Bueno, y una última pregunta que te iba a plantear. Aunque ya la has respondido, en unidad de innovación conjunta sí que tenemos que tener presupuesto en 2020, algo de presupuesto en 2020. ¿Hay que empezar el proyecto en 2020? Si no, no salga. ¿En colaborativos? No. En colaborativos podemos empezar el proyecto en enero del 2021 y dejar el 2020 sin gasto asosteado, por ejemplo. Para colaborativos, para IMAX de empresarial, los elementos de contorno relativos a los plazos son a partir de la fecha de solicitud, como máximo tres años y en cualquier caso acabando el 30 de junio de 2023, como muy tarde. Por tanto, puede haber un proyecto que se presente el 30 de junio, que espero que ya esté abierto el plazo, y que acabe el 30 de junio de 2022. ¿De acuerdo? Y, por tanto, es el consorcio el que determina lo que dura el proyecto con esas limitaciones establecidas. Perfecto. Bueno, pues, te pregunto un par de cosas de unidad de innovación conjunta también para aclararlas y, si quieres, abrimos un poco o te voy comentando algunas preguntas que van saliendo. Solo incidir, más que nada, en la unidad de innovación conjunta en los puntos clave, que no tenemos que olvidar en esta convocatoria, que es una convocatoria un poquito especial, no es una convocatoria que podamos comparar con otras. A lo mejor podemos compararla un poco con retos de colaboración, porque reciben financiación tanto la empresa como el centro de investigación, pero es una convocatoria que, en realidad, se sale un poco de lo que estamos acostumbrados. Yo creo que lo que más se parece es una cosa que hacen en Galicia, que son las unidades mixtas. Yo creo que son primas hermanas. Lo demás no hay nada parecido en España. En este caso, en las unidades de innovación conjunta en 2017, sí que sacasteis un reparto presupuestario por sectores. En esta nueva convocatoria el presupuesto es abierto o no? Por prioridades. Sacamos una convocatoria de las cuales seleccionamos cinco de las ocho prioridades de la RIS, en concreto la de TIC, la de energía, la de salud, la de transporte y agroalimentario. Y asignamos un presupuesto que inicialmente fue de dos y después ampliamos a cuatro. Esto se dice porque es público. Pero esta vez hemos decidido que compitan las ocho prioridades de la RIS. O sea, todos los proyectos compitan todos con todos sobre la base de las ocho prioridades de la RIS. Por tanto, existe una bolsa única para todas las proyectos. Una única bolsa y un único ranking o prelación. Vale. Y por recordar los tres puntos clave, yo creo que es muy importante tener claro que en unidades de innovación conjuntas solo se admiten proyectos de investigación industrial, el desarrollo tecnológico como tal no está incluido en unidades de innovación conjuntas, o sea que los proyectos no pueden llegar a TRLs altos en principio. Los proyectos deben ser mayoritariamente de un TRL 4. Vale. Y muy importante el tema de la ubicación porque también es un factor diferencial en esta convocatoria el tema de la ubicación diferenciada. ¿Podrías ponernos un ejemplo de lo que sirve una ubicación diferenciada? Sí, una ubicación diferenciada sería, por ejemplo, que las dos entidades alquilan una nave o un laboratorio para desarrollar ahí el proyecto. Lo sería también que esa nave o ese laboratorio pertenece a una de las dos entidades aunque no eso es su ubicación principal. Y entonces lo que pedimos es que haya un documento que regule el régimen de uso, presión, alquiler, etcétera. Esos serían dos casos claros de una ubicación diferenciada. Que no exigimos que el 100% del proyecto se haga ahí, que se haga mayoritariamente, que en la memoria, porque lo preguntamos, se especifique qué actividades se hacen fuera y que se explique por qué se hacen fuera. Y pongo un ejemplo. Es que, yo necesito utilizar determinadas equipamiento que es que tengo en un laboratorio en otro sitio y yo no lo voy a trasladar con el coste que tiene. Si eso es el 5% del proyecto se explica y se autoriza. ¿De acuerdo? En el caso de que se alquile una instalación es profeso, el coste de alquiler es plenamente subvencionable porque es un gasto específico del proyecto. Perfecto. Pues te voy a plantear algunos resúmenes de preguntas que están saliendo por aquí. ¿Vale? Vamos a ir. Por ejemplo, en cuanto a una pregunta que se sale un poquito. Apoyo a la IMAX empresarial. Los TRL a los que va dirigido apoyo a la IMAX empresarial, pues has comentado el mismo enfoque en colaborativos. O son proyectos de investigación o son proyectos de desarrollo. Los TRL son eso. O proyectos de investigación o de desarrollo. Si un proyecto combina varias cosas en su desarrollo, al final el proyecto se va a catalogar como de investigación o como desarrollo. Esa catalogación la hacéis vosotros o la hacemos nosotros al presentar la propuesta. Esa catalogación la hace la evaluación científico-técnica externa. Por lo tanto. Nosotros presentamos a la convocatoria y ya esa evaluación dirá. En colaborativos tú presentas a la convocatoria y presentas una cosa u otra y allí se evalúa y lo que sea. ¿De acuerdo? A ver, perdón. Voy a explicarme. Los proyectos suelen tener actividades de diferentes TRLs. ¿De acuerdo? Y no es nada fuera de lo común que tengan actividades de investigación y actividades de desarrollo. Nosotros calificamos el proyecto de una sola manera y se le aplica el porcentaje de ayuda que corresponde. Y quien califica el proyecto es la evaluación externa. Si en la solicitud, por ejemplo, ni más de empresarial, te van a pedir que digas si tu proyecto es de investigación o de desarrollo. Es la única vez que te lo van a preguntar y después lo que será determinante es la evaluación externa. Perfecto. Bueno, preguntan sobre los criterios de valoración como al final ¿se va a utilizar como criterio de valoración en la evaluación que haya o no grandes empresas en un colaborativo por temas de solvencia económica o no? Yo no recuerdo que ese criterio esté ni en criterio ni como subcriterio. Nosotros evaluamos el consorcio pero lo que evaluamos es cierto reparto bueno, cierto no. La calidad es la planificación, el reparto de las tareas, el mapa de riesgos, la organización, un cierto equilibrio, es decir, nosotros el presupuesto es 70% máximo de uno de los componentes pero valoramos algo mejor, algo mejor, no mucho, pues un proyecto que haya un reparto equitativo del presupuesto a uno donde uno tenga 70, otro tenga 15 y otro 15 por decir algo. Pero nosotros no suponemos que una gran empresa sea más solvente que una pequeña o mediana. No. Vale. Bueno, pregunta por aquí alguien si el que el carácter incentivador también se relaciona con que se contrate a nuevo personal en el proyecto. No, eso es una decisión de la compañía, si contrata nuevo personal, nuevo personal, si utiliza horas de personal que ya dispone, utiliza horas de personal que ya dispone. Lo que no vamos a hacer es financiar horas que no correspondan al proyecto. Por tanto, rogamos encarecidamente que se justifique de manera clara la asignación de horas al proyecto porque es bastante común que los procesos de análisis, tanto los que hacemos nosotros como los que hace la entidad externa, la parte científico-técnica, pues lleguemos a la conclusión de que hay un cierto dimensionamiento, un cierto sobredimensionamiento en las horas. Y bueno, pues ahí cogemos la máquina de herramientas y recortamos el presupuesto, lógicamente. Vale, comenta Rebeca en un webinar previo en el que tú estuviste, se comentó que se estaba estudiando la posibilidad de ajustar la duración de los proyectos de unidad de inducción conjunta a 34 meses. No, no fue exactamente eso lo que dije o desde luego no lo que quise decir. Me explico. A ver, la convocatoria de unidad de innovación conjunta la presentamos, se mandó a publicación en marzo, que fue el compromiso que hubo. Y entonces, el 16 de marzo o el 14 de marzo se establece el estado de alarma, se suspenden los plazos y tuvo que tomar lo inicialmente previsto es, se abría en marzo, se cerraba el 16 de junio, que fue el compromiso. Entonces, aquello hubo que ajustarlo y cambiarlo. Lo condicionamos al estado de alarma. Ninguno en esa fecha pensábamos que esto iba a durar tanto. Por tanto, ahora, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que un proyecto tiene que tener 36 meses y tiene que cerrarse, tiene que acabar como muy tarde, el 30 de junio de 2023. Por tanto, inicialmente, cuando decimos un proyecto de tres años son 36 meses, vamos a aceptar 35. Yo no me arriesgaría a un proyecto de menos. Por tanto, yo, mi recomendación es que los proyectos de unidad de innovación conjunta no se agote no se agote el plazo que se presenten proyectos de 36 a 35 meses y, por tanto, se presenten proyectos no más allá de finales del mes de julio. Si no podemos, eso es. Perfecto. ¿Se presenta un proyecto de 34? Se estudia. Porque yo entiendo que con un plazo abierto, esto que yo estoy explicando, es difícil de digerir. Pero también digo que los proyectos se están anunciando desde marzo, que se cuenta con toda la información disponible en unidades de innovación conjunta desde el 7 de abril que se publica la convocatoria, desde antes, pero desde el 7 de abril y que se pueden realizar los borradores en el sistema que, por tanto, estoy seguro que si nos retrasamos está justificado, pero que yo recomiendo, es lo que puedo hacer desde mi posición, que no se agoten los plazos. Especialmente en unidades de innovación conjunta. Vale. Hay alguna, se ha generado un poquito de debate sobre la evaluación externa, la evaluación externa más bien, del proyecto. Encantado. Es una novedad también en cuanto a las convocatorias que teníais antes en las convocatorias de las órdenes anteriores, porque hasta ahora lo evaluáis vosotros de forma interna en la agencia, ¿no? Sí que has comentado que se evalúa solo la capacidad científico-técnica del proyecto, la valoración técnica, la otra parte la seguís haciendo vosotros, pero bueno, varias personas preguntan en qué consiste o quién evalúa, quién hace esa evaluación externa. Yo lo explico porque además es público. Lo que dice la orden es que cuando se establezca la convocatoria habrá una entidad externa acreditada. ¿Quién la ha hecho? Pues en las convocatorias que hemos resuelto hasta la fecha ha habido dos entidades. Una ha sido la DEVA, que es la Dirección de Evaluación y Acreditación, pertenece a la Junta de Andalucía y en otro caso fue la entidad EQA que es una de las entidades que está acreditada por ENAC para la realización de los informes motivados en las deducciones fiscales de los proyectos de INASDE. En definitiva, ¿nosotros qué buscamos? Es una entidad que tenga unos procedimientos que garanticen el máximo nivel técnico en la evaluación de los proyectos. Después, los evaluadores no pertenecen a ninguna de esas entidades. Los evaluadores son doctores con más de 10 años de experiencia, que algunos están en una universidad, algunos en empresas, otros en organismos de investigación, que tienen lo que se llama seis dígitos UNESCO, es decir, que son expertos en la tecnología concreta, objeto del proyecto. Cada proyecto lo estudian al menos dos evaluadores y si hay una discrepancia superior al 20% en la valoración, se busca un tercero que desempate. ¿Y con eso qué garantizamos? Uno, garantizamos que la parte tecnológica del proyecto la evalúa gente que está al día, es decir, que es un experto y además conoce el estado del arte, cosa que nosotros no conocemos. Segundo, en un procedimiento de concurrencia competitiva, se garantiza que se aplican los mismos criterios con el mismo nivel de conocimiento y además es una entidad externa. Nosotros aportamos la información, nos devuelve la información, se garantiza la máxima confidencialidad y eliminamos cualquier tipo de indicio de conflicto de intereses y eso significa no seleccionar ningún tipo de evaluador que pueda tener la más mínima relación con los proyectos de evaluar y a partir de ahí pues están en los expedientes las evaluaciones y las empresas los pueden pedir. Es decir, la polémica es que nosotros creo que en un procedimiento de concurrencia competitiva esto le da robustez, transparencia y eficacia a la valoración y nosotros que hacemos todo lo demás que es gestionar todo el proceso de tramitación y evaluar la parte que no es exclusivamente científico-técnica sino la parte de impacto de mercado etcétera, etcétera y después integramos y se lleva una comisión que es la que decide. No sé si más o menos explica. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando veo que quedan pocas preguntas si tenéis alguna pregunta más que plantear pues sería ahora el momento de hacerlo. También preguntan por los plazos de resolución de la convocatoria de apoyo a la imagen empresarial de 2017 si tenéis ya idea de para cuándo puede ser la resolución definitiva. A ver, ahí estamos presos del estado de alarma. La convocatoria se resolvió con mucho retraso y eso es así. El 27 de febrero se abrió el plazo de presentación de alegaciones 15 días hábiles tres semanas cuando faltaban cinco días se levantó el estado de alarma el 1 de junio se levanta la suspensión por tanto el 1 de junio empieza a correr el plazo y se cierra el 5 de junio el viernes de la semana que viene a las 23 59 59 cuando acabe abrimos el buzón vemos cuántas alegaciones hay y en función de eso nos ponemos a resolverla y a ir a otra comisión ¿eso cuánto tiempo es? Nosotros es lo más importante que tenemos que hacer pero depende del número de alegaciones etcétera al coincidir en el al coexistir como fecha límite de presentación unidad de innovación conjunta y colaborativo entiendo que para apoyo a la EMASDA empresarial pues no vais a poner los mismos plazos para que no coincida la fecha límite seguro que no de hecho perdona Daniel que te interrumpa disculpame es que precisamente uno de los motivos que va a retrasar la publicación de EMASDA empresarial que se saben todos los términos porque en la guía está todo es despejar cuando se va a cerrar colaborativos y a partir de ahí dar un plazo razonable también por nosotros porque si se nos agolpa todo el cierre pues entonces como tú comprenderás hemos hecho una planificación para nada claro también la pregunta va por ahí si habéis reforzado la herramienta porque bueno en algún caso en las convocatorias anteriores ha habido una saturación siempre está la recomendación de no esperar al último día eso lo mantengo yo también pero habéis reforzado la aplicación vais a separar los plazos o sea que hemos reforzado la aplicación vamos a separar los plazos y es conveniente no esperar al último día pero ojo es conveniente no esperar al último día pero el que lo haga está en su derecho ahora yo también digo que el que espera el último día y reforzando los plazos pues le pueden ocurrir 25 cuestiones inesperadas y una de ellas es también que el sistema pete con perdón de la expresión que no va a hacerlo yo estaba el día que cerró la convocatoria a las 11.45 de la noche desde mi casa resolviendo dudas quiero decir que por nosotros no va a quedar lo que pasa es que bueno es así y tampoco tenemos capacidad para prever cuánta gente se va a presentar a una convocatoria luego tenemos nuestros números pero eso tú sabes igual que yo que es difícilmente previsible y cuánta gente lo va a hacer a la vez el último día Entiendo que vais a hacer igual que estáis haciendo diseminación difusión de estas dos convocatorias ahora más intensamente cuando salga el apoyo a la misma de empresarial también iniciaréis una campaña de promoción de esa convocatoria Sí, se está haciendo ya paralelamente quiero decir que se está lo que pasa es que claro a ver si te das cuenta el 80% de las cosas son comunes los proyectos de más de empresarial son más sencillos porque son proyectos de más de solo o con otro más con lo cual al final pues vamos a hacerla probablemente tenga un componente más provincial en el sentido de que sean las gerencias provinciales también las que vayan asumiendo como ya lo están haciendo y sí y después hay otra cuarta convocatoria que que íbamos a sacar en julio y que no sé si mantendremos a julio o septiembre que es la de innovación en proceso de organización que es así que es absolutamente nueva aquí nunca hemos sacado nada parecido y en ese caso pues tendremos que hacer mucha 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 promoción porque si es un concepto de proyecto nuevo que tenemos que explicar pero bueno eso ya todo se andará ese puente lo cruzaremos cuando lleguemos al río no todavía perfecto bueno pues en principio no hay ninguna pregunta más vamos a ir terminando si te parece os repito que vamos a compartir con vosotros con todos los inscritos y por supuesto con los asistentes tanto la grabación del vídeo del webinar como la presentación de José Antonio y también pues el enlace a la oficina de ayudas a sector TIC también lo compartido con vosotros en el chat invitaros a analizar con detalle si os parece para terminar os voy a plantear el segundo sondeo la pregunta se circunscribe a colaborativos ¿no Daniel? la pregunta es para colaborativos y unidades de innovación conjunta no estaríamos hablando de apoyo a las demás de empresarial pero bueno vamos a ver cómo cómo se enfoca la respuesta esto es como cuando esperan los programas de televisión los resultados de las audiencias en cualquier caso espero que a todos os haya parecido interesante daros las gracias por la asistencia hemos mantenido durante bastante tiempo a casi toda la asistencia conectada interesada es una oportunidad muy interesante con unos porcentajes de subvención muy alto ese compromiso de no esperar hasta el final del proyecto sino tener la posibilidad de hacer justificaciones parciales pues también refuerza un poco estas convocatorias y desde mi punto de vista una de las cosas más interesantes que son proyectos colaborativos en el caso de unidades de innovación conjunta y colaborativo lógicamente y el presentar un proyecto en colaboración con otras empresas de otros sectores o de los mismos sectores pues tiene un plus en cuanto a la generación de conocimiento y al generar nuevas oportunidades que me parece muy interesante con respecto a hacerlo en solitario simplemente pues daros de nuevo las gracias José Antonio en el chat te están dando las gracias por tu exposición tan clara y directa como siempre pues nada es un placer ¿puedo añadir una cuestión Daniel? por favor muy rápido siempre decimos que nuestro trabajo no acaba aquí empieza entonces hay yo doy la cara en estas cosas pero detrás hay un montón de compañeros que saben de esto más que yo entonces yo lo que os pido es que a través de la oficina virtual o a través de los compañeros de las gerencias provinciales todas las dudas que haya para conocer si el proyecto cumple los requisitos pues se canalicen por ahí también está mi correo electrónico en la presentación con lo cual encantado hacerlo pero que no quede un proyecto sin presentar porque haya dudas o cuestiones que haya que aclarar perfecto pues muchas gracias entonces bueno hemos bajado un poquito en cuanto a aún no lo sé ha habido gente que está convencida de que no va a presentarlo entiendo que porque son proyectos individuales en su mayor parte y porque sí que bueno ahora tenemos un 14% seguro que se iban a presentar que es con lo que nos vamos a quedar un 14% de participantes que sí que van a presentar a alguna de las dos convocatorias bueno pues bienvenido sea en cualquier caso pues nada darte de nuevo las gracias por tu tiempo y como tú mantienes ahora es cuando empieza todavía no ha empezado de hecho el lanzamiento de la convocatoria la apertura de la convocatoria todavía estamos a tiempo y es una oportunidad muy interesante que tenemos que aprovechar ok pues no muchas gracias a todos y como os decía al principio tenemos un próximo webinar que bueno que también os enviaremos información a todos los asistentes sobre estrategia de innovación un poquito más teórico pero que seguro que tiene interés también para todos muchas gracias y buenos días gracias 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 gracias